Vuelve y apunta, Capotillo la cañita, Simón Bolívar, echa pa' acá pa' que coja clase con el maestro Huella, pa' que te quille de nuevo. Bueno y esto pasó en el barrio Simón Bolívar, ahí el barrio de Joa, donde la Policía Nacional se tiró pero llegó con nada más y nada menos que... El que nos relaja, el comandante Intercambio y encontraron al supuesto asesino del hijo de la Real Vida Acosta, trató ahí de... Hacerle un meneo medio raro a la Policía Nacional y el comandante Intercambio le flojó tiros por pipá, lo abimbo a tiro, lo dejó como un colador, no le cabía un hoyo más. Así que buena por parte del comandante Intercambio y la Policía Nacional que quitaron a ese antisocial del medio. Así que el 27 de octubre ya se había entregado uno por haber matado al muchacho de 19 años, hijo de este señor. Pero el de hoy lo dejaron así mismito, como dijo el hombre ahí. ¿Cómo fue que lo dejaron? Vaya con Dios. El que inventa con el comandante Intercambio, ¿a dónde que lo van a llevar, acotado? ¿Cómo me hago ahora? Torito, dímelo tú. ¿Qué fue lo que le pasó al que enfrentó al comandante Intercambio? ¡Se murió! Y ahora nos vamos con el reporte del tiempo para el día de hoy en la República Dominicana. El clima va a estar buenísimo en RD. Y ahora que quitaron a ese maldito delincuente del medio va a estar mucho mejor. Así que vean el mapa de RD. Muy bonito va a estar el clima hoy. Catch me outside, how about that? Catch you outside. What does that mean? Para los que se quieran aportar su boronita aquí, para ayudar a seguir creciendo el canal de Bien Adentro. Esto no es obligado. Si usted puede, vean cómo es. Primero, váyanse a Google, pongan Patreon. Cuando le salga la vainita de ese Patreon, déjenle ahí. A la vainita azul, eso le dice Patreon. Después, buscan ahí en esa vaina y le ponen bien adentro. Después le ponen bien adentro, que usted ve que le sale la vaina mía de bien adentro. Le dan ahí a eso. Cuando usted vea ahí que están en el mapa, bien adentro de YouTube, va, va, va. Vienen y le dan ahí a ese botoncito rojo. Y ya de ahí para allá, está muy fácil. ¿Qué es lo que hay, mi gente? De Bien Adentro, para que te enteres de la noticia más rápido que Flash. Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo. Y para que formes parte de la familia de Bien Adentro. Tópale el botoncito rojo ese que usted está viendo ahí. ¡Pam! Después, dale a la campanita. ¡Clic! Y ya. Bien Adentro, donde se habla la verdad, coñazo. Si tú quieres mangamos, mangamos, pero no me hable de Casano, que ahí no entro. Si tú quieres mangamos, mangamos, pero no me hable de Casano, que ahí no entro. Si tú quieres mangamos, mangamos, pero no me hable de Casano, que ahí no entro. Si tú quieres mangamos, mangamos, pero no me hable de Casano, que ahí no entro. Tú estás pasada buena.